Hola sotaneros, estoy super feliz de que por tercera vez viene Renato Gutiérrez al sótano, un gran amigo, actor, ser humano y ahora productor, ya cuando vayan viendo esta entrevista van a ver por qué se lo digo. Él está saliendo en Club de Cuervos desde la temporada 3, su personaje es Axel Carmenara, de toque el número 7, mi número favorito y tuvo mucha participación en la balada de Hugo Sánchez, pero ahorita en esta cuarta temporada tiene muchísima más, no se la pierdan desde el 25 de enero en Netflix, lo pueden encontrar en Instagram como Renato Gutiérrez y se llama Renato Gutiérrez. Yo siempre me emociono, o sea cuando te veo ahí es como, ay, yo siempre digo yo lo conozco a él, es mi amigo, yo lo vi crecer, entonces tené fans en mi familia, mi hermanito es fan, fan, fan. ¿En serio? Sí, o sea... ¿Saludo? ¿Cómo se llama? Eduardo. Ah, pues lo puedes usar en el programa o... Sí, sí. ¿O te lo guardo por aquí? No, yo ya, igual ya lo voy a llamar porque le dije y me dijo que yo llego, yo llego y... Sí, está cool que alguien que no te conoce te haga preguntas, que... Pues yo sí, la... o sea, la neta sí te conozco. En la temporada 3, tú estabas desde la segunda, ¿no? Sí, es en la segunda. ¿Y la cuarta no era la de Hugo Sánchez? No, es la... es un spin-off. Ah... Es un spin-off de las que... nada más para tener un universo alterno de... algún mundo diferente, pero la cuarta temporada es la... la... Ya se acaba. La última, sí, ya se acaba. ¿Y qué se siente? Pues al principio, eh... de terminar de rodar fue muy difícil porque llevas un ritmo de trabajo muy, muy pesado, ¿no? Tantas horas trabajando, convives todo el día con muchas personas y te terminas encariñando tanto con ellos que cuando terminas de grabar o de rodar y... Dejas de verlos, como que te sientes... Ah... Ya... Muy vacíos, es raro. Te entra un poco de depresión al principio. Neta. Porque... Sí, sí te deprimes. Porque también te despides de un personaje... Que te acompañó... Bueno, que al menos a mí me acompañó dos años. Es mucho, mi mamá. Lo pongo a poco y luego que te digan... Solo ya no lo vas a volver a hacer. Sí, 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 despegarse. Te dio una gran plataforma, ¿eh? O sea, yo ponía en Google y a veces estaba tu cara en un club de cuervos y yo... Oh... O sea, tú muy, muy... Y pues yo realmente no tenía mucha experiencia ni tenía mucha trayectoria. De hecho, no tengo mucha trayectoria. Hasta este momento no he hecho tantas cosas como muchos actores. Tengo ya seis años, me he ido siete. Ah, neta. ¿Hace cuánto te saliste del CEA? Terminé mi carrera hace tres y hace cuatro antes de empezar ya estaba... En la rosa, ¿no? No, ni cómo dice el dicho. Yo te veía de hermano celoso, creo. ¿Cómo se llamaba ese dicho? Yo me acuerdo, en esa época me decías, mira, lo salí en el dicho. Y yo me mentí. No se llamaba, la verdad, soy franco. ¿Cómo fue... Este yo me lo sé, pero ¿cómo fue el casting para el club de cuervos? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te llegó? Pues no, me llegó rapidísimo. Todo fue en el transcurso de una semana. Yo me enteré del casting en una fiesta con un amigo, me dijo que fuera y al día siguiente era el alumno ex. ¿Ese fue el día que me contaste que estabas en el casting o ya en el segundo casting? No, no, no. Eso fue lo que estoy contando desde el principio. Desde cómo me enteré del casting. Y luego mi agencia me marcó después de que yo me enteré que me querían ver para un personaje en Club de Cuervos. Y yo decía, pues son alguien bien. Pásame el texto para aprenderme. Lo pedí. Te toca un personaje muy chistoso. O sea, yo amo a Axel. O sea, uff. Yo no sabía de qué iba. Yo no sabía nada. O sea, yo no sabía nada del personaje. No sabía ni cómo iba a ser. Porque lo que yo había enseñado o lo que me había mandado era para un personaje en tantos actos. Entonces, realmente no sabía lo que iba. Nada más me vieron. Y ya te cambiaron de personaje. Sí, ya cambiaron el texto. Y lo hice con el pepenador y con el zombie. La serie es como más cómica. Porque la serie es como de un mi rey y de un niño fresa. Al principio yo cuando la vi. ¿Cómo? Yo me acuerdo que me dijiste, cuando la veas no te rías de mí. Pero no da risa. No me ríes. Pero nada más es chistoso. Porque es de que, ay, pues mi papá. ¿Ya te trata mejor tu papá en la cuarta temporada? Ya me trata mejor el papá en la cuarta temporada. Pues vamos a verlo, no lo sé. ¡Ay! Señores, este es un nuevo comienzo. El inicio de una nueva era del fútbol de este país. ¡Juegos, juegos! ¿Qué? No te puedo decir nada. ¡Ay, bombón! No te puedo decir nada hasta que sale el 25. ¿Y el 25 ya sale en Netflix? No, el 25 ya sale en Netflix. Híjole. No sé capítulos, es lo que te puedo decir. Ah, y está larga, o sea, no está tan corta. ¿Te emociona? Sí. Es como una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque salgo en todos. Aparte tengo escenas muy buenas, muy chistosas. ¿Neta? Tengo toda la tritura. ¿Mandé? Neta, ya, o sea, igual en la de Hugo Sánchez sí tuviste bastante participación. Sí, y en esta, bueno, obviamente somos más personajes en esta, no le pueden dar tanto foco a uno, pero salgo todos los capítulos y salgo bastante y tengo mucha importancia en la serie. Quedan 100%. Anita. Adivinado. 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 Adivinad. ¡Gracias!